arrancan los competidores la partida es sumamente pareja en esta tercera de hoy salta el uno Emerald Magic por la parte interna tomar la punta, ataca Warty Tark, se acomoda en el segundo en el tercero por el centro está Music To My Art en el cuarto por la parte de este está Little Biddle Middle, mientras que Vailon Villavior se está quedando en el penúltimo ya que deja el dos en la última colocación domina el uno Emerald Magic con Juan Hernández ventaja de tres cuartos de cuerpo, sigue presionando Music To My Art, en el tercero por la parte externa Little Biddle Middle, en el cuarto por la baranda Warty Tark, mientras que el cuatro, el Emerald Violin Villavior está último 22-1, el parcial para los primeros 400 metros Emerald Magic se defiende en punta ataca por fuera Little Biddle Middle en el tercero se mueve el Emerald Music To My Art en el cuarto por la baranda Warty Tark no encuentra pase, mientras que el cuatro Violin Villavior intenta mejorar por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel Emerald Magic está en punta, ataca Little Biddle Middle y se cuela por la baranda del ejemper Warty Tark, Warty Tark contra el uno, Emerald Magic que se defiende y por la parte externa Little Biddle Middle Little Biddle Middle está desplazando por la parte central de la cancha y se viene a liquidar la tercera competencia intenta regresar el uno por la parte interna, aquí está la raya, por de fuera ganó el ejemper Little Biddle Middle segundo Emerald Magic tercero para Warty Tark, cuarto para el ejemper Violin Villavior, último Music To My Art ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!